¡Suscríbete! 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 ¡Heatato es igual! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos el botón Ramón Fernández, oposiendo, vuelve a sacar botafogo, corto, que es el punto de salir aquí, por otro cambio, y luego, por la cabeza, le pega, camiseta, ay, 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 se le regaló la tribuna de botafogo, por arriba, la reja. A la de la competencia, el antiguo, a cambio, se preparó, claro, clarito, claro, se convierte. En las últimas, tres opciones que tuvo que lograr, tres oportunidades, tres acercamientos, fueron, dos tiros de agarrón Fernández, uno de los primeros segundos, y Pedro Morales apenas metió en la pared, nunca le llegó limpia a Paredes, nunca le llegó limpia a Octavio Rivero, se apagó esta en el segundo tiempo, y no tuvo salida tampoco por aceptar la pared. A partir, dos minutos quedan, dos minutos, esta termina, no se mueve nadie todavía, en el escala, hay esperanza aún, en esa sesión, no, 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 ¿por qué? no, mi representative Rosso, intenta cargar por la izquierda, se guardó bien los distintos grupos, se salió muy bien su tarea Inshautama, tiene un пожалуйста Butino, en el segundo tiempo, en la segunda etapa, y cada empiezadorare está avanzando a la tercera ronda de los adversadores,varimilla Colocone, el monumental cuidado de a Número, esta es el área, PinPao, mete centro para learn y sacrifices, de la mano, a , dice el árbitro, Santiago Toro todavía no hay un chance, se encuentran en un minuto 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 Está saliendo súper triste, Francisco Carrero. Muy triste. Ni enojada, ni indignada, ni un mundo triste. Porque yo creo que lo que Rafael está mucho es tristeza, ¿no? Sí, es tristeza. Solamente lo que se puede ver en los insta... de los colegios, estamos con la señora. Pero se queda ahí afuera con los colegios, los primeros finales, los partidos guiados, la disco, mucha gente especial. ¡Volta! ¡Seguimos haciendo algo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gracias. Vamos a ver, vamos a seguir con mis amigos. Vamos a seguir con mis amigos. Vamos a seguir con mis amigos. Otra vez. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Estoy preocupando de hablar de tu colegio, de la señora Stegen. Pero bueno, lo que dice que hace ronda en el colegio y el colegio. Y un concepto futurista. Este partido. Mira, por lo menos, ¿no? Alcanzó su partido a ganar y buscar el encuentro. Bueno, igual tenéis que tener en cuenta que el premio también viene a ser su pena. Entonces... A todo el mundo, os digo yo. Y al final de cuentas... Con la posición de la pelota... De este equipo... Y bueno... Yo creo que sí que el principal costado de todo esto es... Tienes que hacer un costado y darme... La expresión del club a la colaboración. Vale, gracias. A ver, ¿algo va a tener un minuto? Jaime Pizarro, Jaime... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, es... Es una amargura porque creo que había jugado... Un momento positivo y... Bueno, lamentablemente aquí... Los detalles a veces marcan grandes diferencias. Creo que eso es lo que, por lo menos en el fuego, logré que tuve el partido. El objetivo no cumplido. Es un objetivo principiario. Es un objetivo no solo para una parte, es un objetivo general. Ehh... Ehh... Es un objetivo de esta casa. A ver... A ver... Sí... Bueno, primero, pero no es para tanto, no es para... No es para... No es para... Aquí estoy. Se fue. No... ¿Porque se ven en cada ley? No, 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 no. No, no, no. Señoras y señores... a ver... w 1 2 2 2 3 0 Gracias. Gracias. Gracias.